...estil estar esta noche queriendo esto porque para nosotros es muy importante, es que trabajo de muchas veces y pues ¿quién mejor que ustedes? Llevar al público ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Sí? Sí, nos vemos impactados en tu cambiojo de la terrifying событиz. Sí, muchas gracias. ¿Sabes qué? Ay, qué linda, gracias. Pues venía de un personaje como fuerte, entonces queríamos algo que rompiera completamente con la imagen que traía y me encanta porque esta es Beatriz, así es Beatriz, así que gracias. Oye, ¿cómo fue trabajar con Fernando a su regreso? Sí, pues mira, creo que hemos hecho una pareja de trabajo bien linda, con mucha química, hemos tenido jornadas muy largas, hemos compartido mucho en el set y creo que se ha dado algo muy bonito, entonces estamos muy contentos, creo que los dos ya tenemos mucho afición en eso, entendemos todo, y los dos somos respetuosos del tiempo de los demás, tenemos armonía, llegamos temprano, la pasamos bien. Oye, justamente regresando en este proyecto, que la verdad es una novela que ha sido interesante, ¿cómo te sientes? Pues mira, muy agradecida con el señor José Alberto Castro por la oportunidad, con la empresa Televisa, porque depositaron en mí una enorme responsabilidad, lo había hecho la señora, la gran actriz, y Jacqueline Andere, que además es un agasaje tenerla en este proyecto como mi tía, que de alguna manera pasa la estafeta, porque es la única que tenemos de la versión original, y para mí es un sueño hecho realidad, estoy muy contenta. ¿Y Marlene cuál ha sido? Sí, claro, por supuesto, por todo lo que representa, es un clásico de la televisión mexicana, que en su época causó furor, ahora tocarlo, tocarlo con verdad, pero también tocarlo con respeto, de lo que fue la primera historia, creo que tenemos una historia sólida, como lo dijo mi productor, una historia que es un melodrama, es una historia de amor, pero vamos a encontrar suspenso, vamos a encontrar horror, vamos a encontrar cosas que generalmente no son explotadas en el melodrama, y creo que eso es un cancho interesante para el público que ama el género, que puedan ver también este tipo de cosas en la novela. La columna vertebral, yo siempre he dicho, el protagonista, la protagonista de una historia es la historia, y creo que la tenemos, hay un elenco maravilloso, tenemos grandes directores, pero estamos cobijados por una producción que es increíble, que yo quiero mucho, porque además llevo ya muchas décadas haciendo novelas. Oye, ¿tú creces en esto? ¿Crees en todas estas historias, en sectas, en cultos? No, fíjate que no, yo soy una gente de Dios, ¿no? Porque creo en Dios, no creo en nada diferente, me han preguntado muchas veces si la verdad no, pero hay algo que decía mi abuela, no hay que creer, pero hay que tener cuidado. Marlene, ¿cuál fue tu mayor reto? Creo que pudimos ver, ver las imágenes justamente de quien fue el iniciador de este proyecto. Bastante, ¿verdad? A todos nos sorprendió, porque por lo menos yo no sabía, a través de la inteligencia artificial se ha podido hacer esto, tenemos un equipo maravilloso, como lo dijo también el Güero Castro, de gente que está haciendo los efectos especiales, apoyándose un poco con la inteligencia artificial, apoyándose un poco con efectos, y de primer nivel, o sea, hemos visto lo que han hecho las caracterizaciones, los incendios, cuando se aparecen las cosas, y es muy gratificante, porque estamos contando algo con verdad, y eso es muy lindo. No creo, pero sí tengo cuidado. Yo siempre traigo a mi Virgencita de Guadalupe, a donde voy, donde grabo, donde tenga algo que ver con el maleficio, yo la llevo. Oye, por escuchar algo, a el señor Ernesto Alonso. Es pasada que la firmaron en el...